No, 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 no era una canción. Yo la compuse en el camino rumbo a, entre Tijuana y Mexicali, y cuando regreso de allá para acá de la gira, llego al estudio a ver con la regliza que había hecho, y hay una canción que le había encargado mucho, y no me gustaba como la hizo, me la cambió toda y no me gustaba como la hizo. Entonces la borré, toda en totalidad, me metí al estudio, agarré la guitarra, y dejé ahí la pista, y les dije, los arreglos van así, 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 y me fui. Y ahí salió. Cuando regresé a grabarla, me di cuenta que la canción estaba altísima, pero altísima, y después me puse a buscar en el piano y dije, no, está alta, la nota más alta es un la que está pasando, ¿por qué batallo tanto? Porque la canción desde que empieza va alta y tiene muy pocos espacios de respiración profunda. ¿Podrías considerar que esa es tu canción más coreada en un concierto? Sí, sí. Definitivamente. Bueno, ahorita ya compite con música romántica, compite muy fuerte. Que justo ahí ponemos nuestra canción número dos, música romántica. Música romántica la compuse, estaba grabando mi primer disco con banda Recoditos en el estudio del señor Pepe Cabrera en Culiacán, Sinaloa. Entonces, me dijo Pepe, a ver, ¿cuándo me compones una canción para mi hijo? Lo quiero lanzar. Ah, ahorita la hago. Entonces duré como unos tres minutos, cinco máximo. Listo, aquí está. Abre el micrófono y te la voy a grabar para que la grabe. Y la hice, la grabé, él la se la dejé, ¿no? Y, wow, Jorge Luis Cabrera se dio a conocer con esa canción y ese fue su boom. Y número uno... Abre el micrófono y te la voy a grabar para que la grabe.